La tecnología 4G nos beneficiaría mucho porque se acortan las distancias o se acortan las brechas tecnológicas en el municipio. Es decir, la gente va a tener una mayor conectividad, en los colegios va a haber conectividad más fluida, se va a tener acceso a mucha información importante para lo que es el desarrollo integral del municipio. Más colombianos podrán aprender, emprender, tener un estado más presente y un servicio de salud más humano. Por nuestros campos y ciudades ya viajan las buenas ondas que llevan Internet a toda Colombia, gracias a la gran ola de conectividad. Infórmate, visita www.mintic.co.co El futuro digital es de todos.